Bueno, de vez en cuando hay gente que me deja pues algunos comentarios, algunos correos, que me dice oye Mesías, ¿qué opinas de este doctor o esta doctora en cuestión? Y bueno, vamos a opinar de esta doctora en Barcelona que se llama Marina Garrido. Y bueno, he visto dos casos, son lo suficiente. Hombre, pensar que todo lo que digo es mi opinión. No soy médico ni doctor. Sabemos cómo es este canal. Vamos a hablar, claro. Pero evidentemente quiero que, bueno, que si no me equivoco es una doctora que está casi a 3 euros. No lo sé, dejármelo aquí. Entonces, hombre, nuestro dinero nos cuesta para tomar una decisión y ir a algún doctor. Y todos queremos ir a los doctores, pues de alguna forma que tengan más éxito en su cirugía. Son dos casos, sí. Lo suficiente para mí, pues con lo que ha aprendido y con lo que sé yo, un ignorante, pero que soy un usuario bastante avanzado del doctor Ligerto Capilar, que no soy doctor, ni me las doy de ellos. Pero bueno, creo que muchas personas hemos visto durante mucho tiempo en diferentes doctores. Y creo que una doctora en Barcelona, que bueno, que dé mi opinión personal, que puede estar más o menos acertada. Pero las imágenes son lo que vale y tengo dos casos. Sí, dos casos. Creo que son suficientes para decir, pues bueno, que bueno, que por el precio y por todo, no sobran las palabras. Vamos a ver este caso y evidentemente cualquier doctor, doctora que vea esto solo es una opinión, que puedo estar equivocado. Quizás, pues a lo mejor de todos los casos que tenga son un éxito. Pero bueno, yo me baso en lo que veo. ¿Dos casos para opinar de un doctor son suficientes? Bueno, pues quizás no, pero según, según. Para mí hay una cosa muy importante. Hay un caso de ella que tengo aquí, donde una línea se puede hacer alta para conseguir mayor densidad. Pero desde mi humilde punto de vista no se puede hacer una línea tan alta y después no conseguir la densidad sufriendo. Entonces hay una cosa que se llama líneas altas que hacen muchos doctores. Y bueno, el vídeo lo tienen por aquí o al final. Pero vamos a centrar en este. Son cosas delicadas porque a los doctores no les gusta. Pero bueno, a nosotros tampoco nos gusta depositar el dinero y no tener pues un resultado satisfactorio. Entonces yo creo que entre los usuarios podemos hablar, podemos opinar y después que cada uno tome su libre elección. Pero yo creo que es muy importante. Vemos a este usuario. Este usuario tiene un patrón de alopecia difuso. O sea, hay mucho pelo, pero se ve mucho el cartón. Sí, no me gusta decirlo, pero a ustedes les mola el cartón. Sí, se ve el cartón porque hay mucho pelo fino. Es verdad que tiene un pelo fino, unas características que ya no son idóneas. Que bueno, quizás, pues bueno, pero mantiene mucho pelo. Ha ido a esta doctora y bueno, le ha mandado medicación. La medicación la ha sugerido porque nosotros hablamos de medicación porque sabemos lo que mandan los doctores. Que al final, pues es importante medicarte antes de operarte. Se medica con dudasteride. Pero dudasteride no todas las semanas. Cosa que para mí, siendo y sabiendo de muchos otros doctores, un patrón difuso como este es muy agradecido a la medicación. Bueno, y no toda la semana o tres veces en semana dudasteride, aunque dure más que la sangre que el finasteride. Entonces, creo que bueno, también el usuario es verdad que tiene un poco de miedo a la medicación. Entonces, aquí yo creo que esta persona se tiene que medicar full con la medicación. Que cualquier otro doctor, seguramente lo hubiera hecho siete días a la semana. Y bueno, después vino el sedil oral o lo que quiera conveniente. Cada doctor y cada maestrillo tiene su librillo. Pero es la base para un patrón de alopecia. Así que no todos se recuperan. ¡Bum! Pero son muy favorables a revertir. Porque hay mucho pelo. Pero mucho pelo finito y debilitado que se ve el cuero caído. Me dejo de rollos y vemos que, bueno, esta doctora después de X tiempo medicado. Creo que son seis meses, si no me equivoco. Le pone 3.355 unidades. Esto parece que era en 2023. Vemos, pues, una primera línea un poquito más ahí marcada. Y sobre todo, pues, vemos cómo ha reincificado. Estas operaciones son complejillas. Prácticamente porque hay el pelo debilitado, que es mi naturización. Su pelo nativo y donde no hay pelo. Entonces, tienes que hilar fino para no matar el pelo que ya tienes. Y bueno, no es una operación donde hay una zona totalmente libre de espacio para poner esas unidades. Entonces, bueno, hay que reincificar. Tiene que estar todo en armonía para después se salga todo ese pelo. Y bueno, son bastantes unidades. Son bastantes unidades. 3.355. ¿Dos meses? No, dos meses no. Perdona. Antes. ¿Las costras? Pues, bueno, vemos del lateral un poquito la abstracción. La abstracción se ve bien. Se ve bien trato de la donante. Y bueno, pues, ahí se ve un poquito el cierre de entrada. Y que mantiene las costras. Dos meses. Bueno, dos meses esto es una putada para todos nosotros. Porque dos meses que estamos mucho peor de como estábamos antes. Y antes estabas peor. Por eso te quieres operar. Bueno, dos meses, pues, sí. Todos tenemos que pasar esta fase que es la peor. Cuatro meses. Pues, bueno, ya cambia muchísimo, ¿no? Foto interior. Y ya parece que esto va cogiendo forma. Es verdad que está peinado un poco de aquella manera. Y aquí cinco meses, pues, bueno, podemos ver un poquito el frontal. Y es verdad que no tiene la máxima densidad. Es una foto que nos puede decir bastantes cosas. Pero son cinco meses. Y, bueno, también tendremos que ver mucho más. Cinco meses. Esta foto posiblemente sea la mejor foto que he visto. Donde hay una iluminación más o menos. Donde, bueno, no parece un empeinado de aquella manera. Y la verdad que aquí cualquiera diría que, bueno, que está bastante bien. De donde partía a cinco meses. Parece que todo va en su tiempo y en su forma. Y que está mejorando muchísimo. Siete meses frontal. Pues, bueno, el frontal la verdad que se ve bien. No se ve múltiples que la primera línea. No se ve nada raro. Se ve bastante natural. Como digo, no se han centrado mucho en el frontal. Se han centrado en todo. Pero también en el frontal, ¿no? Bueno, pues, siete meses, ¿no? Aquí son siete meses. De otro lado vemos el lateral. Y, bueno, pues, aquí siete meses. Esta foto tendría que decir que a siete meses. Es verdad que es pronto. Pero, bueno, la parte siempre, lo que es el primer tercio frontal. A lo mejor un poquito más atrás suele coger. Porque es más rápido. Tiene más supervivencia. Y arranca más en la zona media y en la zona verde. Pero aquí, esta foto es un poco como yo. Peinado un poco de aquella manera. De un lado a la otro. Y un poco un peinado estratégico. Habrá que ver otra foto. Aquí, pues, la verdad que se ve muy bien. Ves el frontal y no hay nada que decir. Está muy correcto. Once meses, lo mismo. Y aquí vemos que, bueno, está la foto que a once meses prácticamente es un resultado bastante, bueno, bastante de aquella manera. Vamos a decirlo, ¿no? Es un resultado que yo no me conformaría. A pesar de que ustedes dijeron, es que tú estás hecho un desastre. Ya, ya, lo sé. Hasta ahí todos llegamos. Por eso hago un canal de este tipo, ¿no? Pero sí que hay muchas zonas donde se ve el cuero caído. Y si te fijas, hay mucho pelo peinado estratégicamente. Y aún así, no se consigue la cobertura. Entonces, que una persona ya de partida tenga un pelo bastante, bueno, aunque haya miniaturización y zonas un poco, y lo tenga más corto. Y en base a eso, pues, ha mejorado, pero muy poquito. Muy, muy poquito. Esto es un pelo más largo y, como digo, peinado estratégicamente. Entonces, incluso se ve el cuero caído en zonas muy señaladas. Y es un peinado estratégico que se lleva un pelo a otro, que evidentemente siempre tiendes a ir hasta, como yo, hasta donde tienes más pelo. Pero bueno, es una pena porque al final el paciente es el que se queda con el sabor de boca. ¿El doctor o doctora querrán hacer estos trabajos? No, yo lo sé, evidentemente no habrá doctor que quiera tener estos resultados. Todo lo contrario, los doctores quieren hacerlo a lo mejor que puedan. Pero claro, hay doctores y doctores. Entonces, en esos escalones, como en esas comparaciones, entramos los pacientes para poder valorar dónde poder ir y dónde tener más. Que tires la moneda al aire y que no salga cara a cruz. Que más o menos vayas a un, vayas donde sepas que puedes quedar flojo, porque ningún doctor está segura, pero que sepas dónde tienes más posibilidades, dónde hay más regularidad, dónde hay más. Entonces, la verdad que es una pena. Esta foto es la clara imagen de un resultado final que, bueno, ahora la doctora le ha dicho que se medique con dudas terides todos los días. O sea que, bueno, está bien, pero creo que al principio era lo interesante, creo, pero yo no soy doctor. Cada doctor hace lo que quiera, pero yo me fijo en el resultado. El resultado, la verdad que no me gusta y no vamos a hablar de plantamientos, etc. Yo tengo mi opinión de cosas, tampoco quiero, pero verdad que a mí no me termina de convencer, ¿no? El usuario, pues bueno, lo que le han dicho es que, bueno, aumentar el dudas diario, unas vitaminas y volver dentro de tres meses para otra sesión de PRP y volver a valorar, ¿vale? De alguna forma, pues no lo han dejado desasistido, pero esto no hace milagros y sería necesario una vez que pasen los 18 meses volver a pasar por cirugía o resignarme y quedarme como estoy. Sinceramente estoy muy rayado, aunque yo no me veo mal, lo importante es que no se ve mal, pero claro, le fastidia. Entonces es un claro ejemplo para que la gente, oye, porque algunas personas, oye, María Garrido, tal, en Barcelona. Bueno, yo he visto dos casos, este no me gusta y el otro que he visto tampoco me gusta y este, pues posiblemente pueda decir más cosas que no quiero decir. Sí, evidentemente, porque son opiniones personales y tampoco me quiero meter en el planteamiento y este tipo de cosas, porque son los doctores, pero vean el resultado. Y sí que en el otro, por ejemplo, el otro caso que van a tener al final del vídeo, la línea para mí hay una forma de subirla. Y cuando subes una persona con unas características y tal, subes la línea tanto, entonces he visto estos dos casos y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, por lo demás, muchísimas gracias, espero que estés todo bien y si les gusta este vídeo haré otro de otra clínica que también me están nombrando mucho y que, bueno, puede que también se haga otro vídeo dando mi opinión. Está en Madrid y lo dejo ahí por si a la gente le gusta el vídeo, pues haremos, mucha gente me pregunta sobre esta clínica que se llama y puedo mostrar un caso y decir un poquito lo que pienso. Por lo demás, deja aquí en la caja de comentarios si te has operado, si no te has operado, qué te parece el caso, si está bien, si vale la pena. Y bueno, pues nada, ser felices y hasta la próxima. Chao.